¿Para qué es la activación muscular? Bueno, ¿y qué es la activación muscular? La activación muscular es, podríamos decir, que es parte del calentamiento antes de comenzar a entrenar. Pero existen diferentes metodologías de calentamiento. Incluso el calentamiento no se debería limitar únicamente a activar los músculos, sino también a mejorar en cuanto a movilidad. Entonces, hablemos como de un buen calentamiento completo en general, en el que está incluida la activación. Pero entonces, vamos por los pasos. Existe el precalentamiento, que muchas personas lo usan para su único calentamiento, que es empezar, por ejemplo, en una máquina de cardio o una caminada con inclinación, sin inclinación, elíptica. Hay personas que para ellas eso es el calentamiento. Solamente se preocupan por elevar un poquito las pulsaciones, como por despertarse un poco y ya. Para mí, e incluso para mí, fue el calentamiento por muchos años, hasta que entendí que uno no solamente debe hacer esa fase, sino también pasar a otra, que es activar los músculos. Despertarlos. Es empezar aislando zonas, dependiendo si, por ejemplo, voy a entrenar glúteos. Entonces, me ayudo de una banda de glúteo para empezar a incentivar al músculo para que se contraiga, y luego empezar con el trabajo de fuerza. Así voy a evitar lesiones. Así también voy a empezar a que el cerebro se conecte mejor con el músculo, para que a la hora del trabajo fuerte, estemos súper conectadas y sintamos correctamente el ejercicio donde se tiene que sentir. Otra de las fases que uno debe incluir en los calentamientos, que me gusta incluir a mí, aparte de la activación, es un poco de trabajo de movilidad, combinada con un poco de estiramientos estáticos y dinámicos. No me gusta simplemente quedarme en un estiramiento estático por un periodo de tiempo prolongado. Yo prefiero, por ejemplo, realizar un movimiento de elongación de abdomen, un poco con arco, gato camello, gato camello. Me quedo un ratito con la elongación, luego paso al otro movimiento. Así, ayudo a que el músculo, si de pronto hay una leve, un músculo un poco tenso, lo ayudo a suavizarse un poco, y esto me va a ayudar a tener mejor rango de movimiento durante el entrenamiento. Me va a evitar lesiones, combinado con un poco de movilidad para lubricar articulaciones. Entonces, eso todo combinado con la activación es un excelente calentamiento. Las leo por acá. Incluso hay personas que les gusta agregar en estos calentamientos un poco de masaje miofacial, liberación de la fascia. Esto aplíquenlo únicamente si de pronto ustedes sienten que hay un poco de tensión acumulado en ciertas zonas del cuerpo. Recuerden que la fascia es una red, es como un tejido que cubre absolutamente todo, todos los órganos internos, desde la cabeza hasta los pies, e incluso entre los mismos músculos. Es una red que evita incluso que haya fricción entre los músculos y que nos podamos mover bien. Entonces, cuando uno empieza a sentir como una leve tensión en ciertas partes, eso ya es un acumulado. Que cuando ya es un acumulado demasiado fuerte, es cuando producen las lesiones. Entonces, cuando sientan alguna tensión, un pequeño masaje miofacial, que por lo general se hace con esos rollos, los foam rollers, se lo pasa uno un rato en esas zonas específicas. No lo hagan siempre, todos los días, en todo el cuerpo, sino como en esas zonas donde sienten un poquito como de tensión, también ayuda para mejorar el rango de movimiento antes de entrenar.